Antes de comenzar con el vídeo quería enseñaros este pedazo de juego llamado Ranges of Oblivion que es un juego gratuito para móviles en el cual tendremos que crearnos un personaje completamente personalizado que puede ser chico o chica o chico chica o chico chica o chica pero que es esto no puede ser perro entonces ya no es completamente personalizado bueno sí porque dentro de que es chico chica sí que puedes personalizarlo completamente los peinados la forma de los ojos la posición de la nariz en la cara todo Mirame soy Mokus el que no tiene mocos Luego entendemos nuestro personaje nos adentraremos en un mundo medieval que está petado de monstruos en el cual tendremos que realizar algunos desafíos y misiones para poder progresar en el juego y obtener recompensas con las cuales pues mejorar nuestras armas y nuestras armaduras que las hay a montones de hecho ya que hablamos de las armas puedes elegir entre varias clases y algunas son más difíciles que otras yo de entre todas escogí los guanteletes porque me gusta abrirme camino a puños y mucho más ahora que he visto la última película de los vengadores y cua estoy con el guantelete que no cago como podéis ver el juego se maneja muy bien realmente al jugarlo sientes que estás jugando como una especie de gta medieval y no sólo por la jugabilidad sino porque también el mapa es enorme hay un montón de misiones un montón de armas un montón de armaduras un montón de monstruos y enemigos a los que derrotar y lo puedes jugar online con amigos hay ya que hablamos de amigos los amigos en este juego son muy importante porque según progreses en las misiones vas a ir encontrándote con bestias monstruos cada vez mucho más chetos y habrá veces que necesites ayuda de compañeros para poder pasar que las misiones por ejemplo ahora mismo se estoy poniendo una batalla que tuve yo contra un bicho que bueno que aunque parece muy grande no es muy fuerte porque las primas misiones pero luego si vas avanzando en el juego vas a ver que te has empezado a encontrar colosos dragones y de todo pero bueno tampoco te vengas abajo porque como puedes ver todos los monstruos tienen algunos puntos débiles que te os va señalando el juego y si le golpeas ahí les haces puntos de daño crítico y entonces acabas matándolos no me gusta decir la palabra matar me parece como cruel pero si acabas matándolos antes ya os digo que este juego está muy pero que muy bien pensado para jugar en móvil para nada se hace incómodo de hecho moverse por el mundo es muy sencillo nunca te pierdes entre misiones porque hay incluso un botón de piloto automático que hace que tu personaje vaya corriendo a la siguiente misión por si te lias o te pierdes en algún momento de la historia así que ya os digo este juego es muy sencillo a la hora de jugarlo pero a la larga se va complicando y vas a necesitar pues unos buenos compañeros por cierto si no tienes amigos como yo no te preocupes que conforme vayas andando por el mundo te vas a dar cuenta de que está todo lleno de jugadores así que si alguno te cae bien le agregas amigo y haces las misiones con él hola quieres ser mi amigo no por cierto no lo dicho pero en este juego idiomantito así que chicos no sé que estáis esperando para descargar este juegazo tenéis el link de descarga en la descripción y bueno ya sabéis si me veis por ahí correteando por el mundo mandarme una petición de amistad que igual nos echamos alguna partidita juntos y bueno después de haberos mostrado este pedazo de juego al cual estoy pues ahora mismo viciado continuamos con el vídeo y bienvenidos a este nuevo vídeo soy mycrack y lo primero de todo quería dar las gracias a todos por ayudarme a llegar a los 10 millones de mikey suscritos al canal de youtube si sé que llegó un poquito tarde pero es lo que hay soy pikachu no no a ver es el primer vídeo que hago desde entonces con cámara y quería decirlo pues cara a cara face to face chicos y bueno hoy estás con un vídeo de éstos un poquito extraños que se me ocurre hacer de vez en cuando el cual tiene que ver con willy perro que está por aquí ojojojojojoj que grande está mi niño ay madre mía oye soy yo el único que piensa que cada vez está más grande no os digo ya desde que lo adopte sino desde hace pues la última vez que salió al canal que creo que fue hace una semana yo lo veo ahora y es que es el doble de grande como creces tú de rápido verdad que soy mi niño verdad que soy willy pues bueno como todos sabéis willy es un perro que no es de raza oye oye que no te ofendas oye oye no me muerdas que es verdad que no es de raza no te hagas ahora el ofendido vale o es que te estás ofendiendo porque he dicho que eres adoptado hace un momento que no eres adoptado que eres hijo de michelino jajajaja si eso si te gusta eh eso si te gusta oir el color de pelo desde luego es el de trolino yo no digo nada bueno ahora en serio la cosa es que willy es un perro que no es de raza oye ya que no te ofendas y en el día de hoy lo que vamos a hacer son unos testes de personalidad perruna para ver de que raza sería willy en el caso de que fuera un perro de raza ya os digo que no lo es pero bueno si lo fuera no y de paso también lo hacemos conmigo que creo que va a ser interesante y para hacer esto pues he encontrado un par de páginas por internet que están muy bien y que nos van a decir sin lugar a dudas de que raza seríamos todos eh pues bueno según nuestro físico y nuestra personalidad la primera página que he encontrado es esta se llama what the dog os voy a dejar el link en la descripción por si vosotros también queréis ver pues de que raza seríais vosotros porque esta página es muy interesante nos permite enviar una foto y nos dice de que raza es el animal que aparece en la foto a ver de que raza es eh de perro si tu mandas una foto tuya no te va a decir si eres mongol o japonés te va a decir pues que raza serías si fueses perro vamos a calibrarlo primero vamos a ver si funciona buscando perros famosos pues por ejemplo a ver en la película bajo cero si no me equivoco aparecen huskies entonces vamos a poner una imagen en la que claramente aparece un husky como esta la vamos a seleccionar y efectivamente la página nos dice que en la foto hay un husky siberiano está bien vamos a complicarlo un poco vamos a buscar pues por ejemplo el san bernardo de la película de bethoven bethoven creo que se escribe así a ver así si no me equivoco vale si este es el músico pero buscamos el perro ahí está entonces si pillamos cualquier imagen de estas el programa nos tiene que decir que es un un san bernardo está perfecto como prueba final voy a hacerme un selfie voy a mandar la foto y tiene que decir que soy un golden retriever porque mike perro es eso así que vamos con ello a ver me hago por aquí la foto entonces pasamos la foto al ordenador aquí la tengo no podría haber salido más favorecido en esta foto pero bueno vamos a lo que nos importa vamos a seleccionar la foto la subimos a internet y soy un efectivamente un golden retriever vale está perfectamente calibrado esta página un golden retriever que por cierto como dice esta página soy un perro que le gusta acompañar a casi todos a mayo no fuerte activo amable y con ganas de complacerlos a todos y a todas uuuuy tranquilo quieres irte a dormir ya es como muy tarde bueno y ahora que hemos visto que la página funciona bien está claramente demostrado pues vamos a probarlo con willy perro así que willy vamos a hacernos un selfie y ya te dejo dormir a ver necesito que mires hacia la cámara willy hacia la cámara hacia la cámara ahí willy willy mira la cámara cariño está dormido pobrecito pues ya le he sacado un selfie vamos a dejarle que se vaya a dormir ahí ya tranquilo y a ver aquí tengo la foto uff ha quedado bastante bonita eh antes de que la suba a internet quiero que me dejéis por los comentarios que raza de perro creéis que va a salir yo voy a votar por un pitbull tiene bastante bastante cara de pitbull para el que no sepa lo que es un pitbull el pitbull es bastante parecido a willy perro a ver si me sale alguna imagen vale justamente este no se parece demasiado pero los pitbull negros mira este por ejemplo se parecen mucho a willy de hecho si le preguntamos a la página que raza es este nos dice que si no me equivoco son la misma raza es un pitbull vamos así que bueno vamos a hacer la prueba chicos vamos a subir por aquí nuestra foto con willy perro y es un oh he acertado he acertado es un chon 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 bull terrier no ha habido sorpresas pero bueno esto es en cuanto a aparecido físico ahora vamos con otra página que lo que nos va a decir es en cuanto a personalidad y hábitos pues que raza sería es un test pensado para personas pero bueno yo lo voy a responder como si fuese willy perro así que bueno aquí tenemos el test lo primero igual que antes vamos a calibrarlo voy a hacerlo conmigo mismo para ver si está bien entonces tu tamaño es mike es un perro mediano no es tampoco ni muy pequeño ni muy grande que prefiere campo las afueras o ciudad a ver yo prefiero las afueras de la ciudad es decir que haya naturaleza pero que tenga pues buena conexión a internet y estas cosas el pelo pues mi pelo habitualmente es diría que corto osea vamos no soy no tengo un pelo que me llegue ahí hasta el suelo cual de estas palabras se adapta más a tu personalidad leal juguetón o independiente ehh yo diría que soy Juguetón Elige el lugar que más te atraiga Alemania, Escocia, Valencia Aspera 6 más por aquí, Inglaterra, Rusia O Grecia, pues de esta lista elijo Francia, elige el lugar Donde más te gusta rascarte Uff, claramente La pancita, elige un collar Bueno, yo creo un collar Pues este, es elegante ¿Y dónde duermes? ¿En un colchón blando O en un colchón duro? En un colchón blando, yo cuando más blandito Y mollida sea mi cama, mejor ¿Dónde prefieres vivir? ¿En una casa? ¿Una granja o un departamento? Una casa, claramente, vamos, yo creo que es Para mí lo mejor de la lista, a ver, calculando Y soy un Madre mía, oye Estas páginas me conocen bien Soy un golden retriever, devoto y amigable Devoto no sé ni siquiera qué es Eres un golden retriever Te entregas por completo A quien amas o a lo que te propongas Amas yo no Eres extremadamente inteligente Y puedes salirte de cualquier problema En el que te veas metido Aparte, eres muy popular Por ser de las razas de perro Más amigables del planeta Ay, con eso me jamás tanto Te gusta amar y ser amado Eres de los perros más tiernos Lindos y populares del mundo Madre mía, me han dejado por las nubes Pues bueno, vamos a hacer este mismo test para Willy Perro A ver qué nos sale Vale, a ver, Willy Perro Tu tamaño es... Ahora mismo es pequeño Pero porque es un cachorro Cuando crezca yo creo que va a ser mediano O incluso grande Así que vamos a decir que mediano ¿Cuál prefieres? ¿Campo? ¿Las afueras de la ciudad o la ciudad? Willy Perro claramente prefiere el campo Le encanta lo que es estar corriendo por espacios abiertos Sin fronteras Y feliz por el mundo ¿El pelo? ¿Tiene pelo largo, corto o intermedio? Pues es corto Su pelo de momento es corto ¿Cuál de estas palabras se adapta más a su personalidad? ¿Leal, juguetón, independiente, adaptable, cazador o dócil? Bueno, de la lista claramente es juguetón Y de hecho, espero que con la edad se le pase un poco Porque ahora mismo, o sea, es tan juguetón Que a veces se hace incluso pesado Vosotros cuando lo habéis visto en cámara Pues siempre está a esas horas que está más adormilado y tranquilo Pero vamos, normalmente es como un huracán, ¿eh? ¿Elegí el lugar que más te atrae? Alemania, Escocia, Francia, Inglaterra, Rusia o Grecia Uff, pues yo diría que Inglaterra, ¿eh? Porque en Inglaterra hace un clima muy húmedo Y a Willy Perro le encanta el agua Salte de ahí, Willy, salte de ahí Willy, Willy A los perros no les gusta el agua Que luego huelen a perros mojados Salte, Willy, salte de ahí Willy, Willy, sal Sal, que luego hueles a perros mojados ¿Cómo que no? Willy, que salgas Ay, voy a encender el agua, Willy Pero no tienes que meterte aquí, ¿eh? Ahí está No te metas, a los perros no les gusta el agua Willy Willy, me cago en ti Willy, salte Ya me estás mojando todo el suelo Elige el lugar donde más le gusta que le rasquen Las orejas, las piernas, la espalda o la panza Uff Pues yo diría que detrás de las orejas es donde más le gusta a Willy Perro que le rasquen, ¿eh? Elige un collar Bueno, el collar lo elijo yo, no Willy Perro Pero bueno, a Willy Perro yo le pondría este Yo creo que cuando sea grande Que un collar así que tenga como puñitas o punchitos Va a quedar super cool Y queda una preguntita que es ¿Qué prefiere? ¿Colchón blando o colchón duro? ¿Tú qué prefieres? ¿La cama o un cojín en el suelo? Creo que prefiere el colchón duro Y ahora sí que sí Última pregunta ¿Dónde preferirías vivir? ¿En una casa, una granja o un departamento? Pues yo creo que en una granja Pues esto de los espacios abiertos Y a ver que calcule la página Porque Willy es un ¡Chino! Pero madre mía, Willy, ¿qué haces aquí, compañero? Oh, que no Pastor alemán Con coraje y confianza Vamos, que se podría decir que Willy Perro Es un cruce de pastor alemán con pitbull Me gusta Y lo siento por los fans de Michelino No hay nada de Golden Retriever ni café en este perro Enhorabuena, Willy Perro Eres un pastor alemán Con coraje, confidente, bien equilibrado Eres uno de los perros más populares que hay Oye, oye, oye Ese no era yo Ya me están Que pasa ahora Todos los 10 millones de suscriptores no iban por mí Era por Willy Perro, ¿no? Porque es muy popular ahora Un perro con fuerte personalidad Respiras verdadera nobleza y armonía Sí, bueno Respira nobleza, armonía Y el aire también Vamos, que se lo respira Que está ahí A nada que haga un poquito de ejercicio Y empieza a jadear con todas sus fuerzas Eres el perro que todo dueño sueña tener Inteligente y bueno Pero también puede ser bastante intimidante Cuando sea un pastor alemán súper mega grande Y te vaya ahí corriendo jadeando Que no sabes si te va a comer A lo mejor sí que se vuelve intimidante Pero de momento yo diría que no, ¿eh? En fin Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si llegueis a hacer cualquiera de estos testes Que os los voy a dejar en la descripción Pues dejadme por los comentarios Que perro habéis salido vosotros Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo Es todo por hoy Hasta la próxima ¡Adiós! Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, 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 guau Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, 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 guau